¿Qué decir? Ay, eso es una cosa Eso es una cosa Yo la mimosa Yo la mimosa, mimosa Es una cosa, yo la mimosa, mimosa ¿Eh? Es una cosa toda preciosa La escapista La escapista preciosa Que nadie tiene una casa cerrada Para llevarla y adoptarla Que cosa bárbara Que cosa bárbara Esta cosa tan dulce ¿eh?